Se ha revelado quién será la eliminada del próximo domingo. El equipo rojo ganó tres supervivencias colocando a tres azules en la eliminación. Se enfrentarán Evelyn, Liliana y Marisol y así poder enfrentarse contra un rojo. Eliud Pulido será quien se enfrente a una mujer azul. Recordemos que Natalie y Josué no podrán ir al duelo pues están blindados por votación. Y Matei Álvarez no podrá ir pues está arriba en la tabla de rendimiento por lo que quien tendría que ir será Eliud. También se decía que Eliud usaría su monolito pero lo guardó para otra eliminación más importante. Pues al parecer tampoco tuvo la oportunidad de usar sus medallas. Liliana Hernández fue quien se enfrentó a Black Panther. Por lo que la próxima eliminada del domingo será Liliana. Pues anteriormente la vimos llorando pues se encuentra ya cansada después de estar tanto tiempo en competencia. Y al parecer ya no quería seguir pues su cansancio era demasiado. Esperemos a ver cómo reacciona Andrés después de la salida de Lili. Pues durante la competencia el nivel de Andrés bajó considerablemente. Y el que Liliana se vaya puede que le beneficie y aumente su rendimiento. Pues ya no tendrá distracciones y se enfocará solo en la competencia. Un duro golpe para los azules pues se vendrá una competencia muy intensa después de la salida de Liliana Hernández. ¿Qué opinas de la salida de Liliana? Déjalo saber en los comentarios.